Buenos días, estamos en la meta de Emona Ultra Trail con el escudo y la primera persona a levantarlo este año, Jonas Piroz Lipucci del equipo Joka. Enhorabuena Jon, campeón de la carrera aquí, tremenda, ¿no? Sí, tremenda y preciosa, a la vez preciosa. Ya desde el principio hicimos un grupo que íbamos bastante cómodos, 6-7 corredores, hacía un tiempo excepcional a la noche y ya desde la noche se veía esa tensión de querer guardar fuerzas porque sabíamos lo más duro que venía de día, ¿no? Y ya cuando se nos hizo de día en Valter, ya llegamos 4 corredores ahí y en Valter me noté bien, hice buen habitamiento, comé bien, me raté bien y cuando subimos a más de 2.000 metros me noté con fuerzas y dije pues voy a procurar apretar un poco a ver cómo me va. Y creo que es donde gané la carrera. Sin duda, ahí ya te fuiste para adelante. Yo recuerdo cuando volvimos a vernos en Planoles, ya a la bajada, kilómetro 85, llevabas ya 23 minutos y por el camino una pregunta. En la grupeta de salida había también, erais 4 o 5 corredores cuando abordasteis ese tramo al salir de Valter. Uno de ellos, por ejemplo, Casey Morgan, dice que notó mucho la influencia de la altitud y que eso le hizo descolgarse y luego ya no pudo recuperar. ¿Tú notaste el factor de altitud o el terreno técnico? ¿Qué crees que pudiste manejar ahí mejor que los demás para poder lograr esos 23 minutos de renta en 30 kilómetros? Es que es mucho. Yo ya desde antes de empezar la carrera tenía claro que una vez puestos en la altitud que tenía que beber mucho y comer mucho. Entonces procuré llevar más agua de lo normal. La mochila de lo normal suelo llevar un litro y llevé un litro y medio para tener más agua por si me hacía falta. Y procuré controlar eso bien en altura porque el cuerpo te deshidratas más y procuraba no perder fuerza una vez estando en altura. y yo creo que esa partida me ha ayudado mucho. ¿Seguro? Sí. Vale. Luego, una vez ya sales líder de aquí, te espera Ultra Valsanio, una carrera donde el año pasado ganaron nada menos que Óscar Pérez y Neria Martínez. Vaya. Sí. Y llegas allí como favorito, obviamente. ¿Has podido estar alguna vez en Valsanio? No, esa zona no conozco nada más, ni el recorrido de la carrera ni la zona y tengo muchas ganas. Y ahora con este triunfo me ha dado más ganas y a entrenar fuerte porque habrá mucho nivel, como siempre. Muy bien. Y ya remataremos en Camp Frank el 10 de septiembre con los 100 kilómetros más largos del mundo. Un detalle, yo quería recordarle a la afición, hoy es un día de fiesta, ha habido 56 personas que han logrado completar esta tremenda travesía, todo ha salido bien, a pesar de las tormentas, pero John, en lo alto del podio, cuando recogía su premio, ha querido hacer una parte y ha querido tener un recuerdo para... Si quieres comentar un poco aquí también. Sí, hoy a la mañana, como no me he despertado, pues he tenido la mala noticia de que ayer, en Picos de Europa, en una ultra, un voluntario, Miguel Ángel, que falleció por una caída y, más que nada, darle el pésame a la familia y mucha ayuda y mucha fuerza a toda la organización de Valdecanejo y a toda la gente de Picos de Europa. Muy bien. Y al final, todos los que corremos en alta montaña... Sí, porque al final, los corredores somos una parte de la carrera y luego, sin voluntarios, las carreras no serían posibles. Entonces, es cuando se ve la parte oscura de la carrera, ¿no? Bueno, pues desde aquí, vaya este pequeño homenaje para todos esos voluntarios que lo dan todo para que nosotros podamos soñar corriendo con el dorsal, en especial a la familia de Miguel Ángel y sus amigos. Gracias, John, y nos vemos por las montañas. Sí, un placer y nos vemos en un mes. Adiós. Bien, ¿no?